Hola a todos y todas en este espacio, una mirada global a la pandemia de coronavirus. Quiero hacer algunas reflexiones. Mi nombre es Raúl Sibecki, vivo en Montevideo, Uruguay, y soy un viejo colaborador y amigo desde abajo. Soy periodista, soy analista geopolítico, soy militante social, acompaño procesos de lucha y organizaciones sociales. Viajo con mucha frecuencia a Colombia, estuve en el mes de agosto y tenía pensado estar ahora en marzo, pero los bichos y los estados nos lo han impedido. O sea que estamos juntos de esta forma virtual. El coronavirus, que asola en este momento el mundo, tiene algunas características, voy a excluir la parte científico-sanitaria, pero tiene algunas características que la hacen muy especial. La primera es que se da en un periodo de profunda crisis del sistema mundo, en un periodo en el cual hay una transición de la hegemonía occidental hacia oriente, y en concreto de la hegemonía de los Estados Unidos hacia la hegemonía de China. O sea, no es cualquier pandemia, no es cualquier momento del periodo de la historia, sino que es un momento muy especial. Fíjense que los cuatro países que mejor han resuelto el tema de la pandemia son cuatro países asiáticos. Japón, Corea del Sur, China y Singapur. Bueno, China afectó a 80.000 personas y poco más de 3.000 muertos, en un país de 1.300 millones de habitantes. Pero además, en Japón y en Corea no hubo cierre del país. Uno puede decir que en China, como es tan grande, hubo una provincia de 60 millones de habitantes, o sea, más de una Colombia entera, y una ciudad de 11 millones, su capital, Wuhan, que fueron aisladas, bien, todo cerrado hasta las fábricas. Pero estaba todo el país para asistirlos, ¿verdad? Pero Japón y Corea son mucho más pequeños, son como una provincia, como un país nuestro de Sudamérica, y sin embargo no tuvieron que llegar tan lejos en el cierre total del país. Aquí hay varios elementos que juegan. Se dice, David Harvey plantea que casualmente son cuatro países que, aunque sean liberales o pro-occidentales como Japón y Corea, no son neoliberales. En ellos el Estado juega un papel bien importante. Corea del Sur hizo 25.000 test diarios durante días, cientos de miles de test. Entonces era tanta la población analizada que pudieron detectar la población con virus y pudieron, además, tomar medidas de aislamiento, de reclusión, de reclusión domiciliaria de esa población. Pero cuando haces, como en mi país, Uruguay, no sé, en Colombia, 200 test diarios, evidentemente estás con un déficit enorme y no sabes realmente cuánta es la población infectada. En Brasil, que hay 2.000 infectados reconocidos, se calcula que en realidad pueden ser millones. En fin, estamos mostrando el contraste entre Oriente y Occidente para confirmar que Occidente está en una profunda crisis. España, Estados Unidos, Italia no logran frenar la ola de coronavirus. Ya hay más muertos en España y en Italia que en China, cuando la población es 20 veces menor. España son 47 millones y tiene más muertos que China. Ahí hay algo que no funciona. En todo caso, lo que es muy claro es que hay un tránsito de la hegemonía de Oriente, perdón, de Occidente a Oriente. Esta tendencia es acelerada por el coronavirus. Esta tendencia viene a profundizar un proceso que se había iniciado antes y que no sabemos cuándo culminará. Tengo aquí delante mío una frase de Immanuel Wallerstein de este libro, Paz, Estabilidad y Legitimación, es el artículo que comienza diciendo El periodo comprendido entre 1990, él escribe en el 94, y 2025 a 2050, será muy probablemente un periodo de poca paz, poca estabilidad y poca legitimación. O sea, ya en el 94, hace 26 años, Wallerstein estaba anunciando estas situaciones de enorme inestabilidad, de enorme crisis del mundo occidental. Entonces, ese es un elemento importante. Otro elemento lo pone sobre la mesa el doctor José María Lasalle, doctor en filosofía, ¿verdad? Filosofía del Derecho Español, que plantea que la crisis actual puede afectar las libertades públicas, puede acostumbrarnos a vivir en un marco de excepcionalidad normalizada que nos haga admitir que para afrontar los riesgos de la globalización, las pandemias son uno de los riesgos de la globalización, son razonables pautas autoritarias que no admitan discusión. Esto es importante, y es el segundo aspecto que quiero tocar, porque es muy probable que de estas pandemias sean como la extensa guerra colombiana de la cual sale una sociedad con un trauma central que no son las víctimas, que no es el miedo, que es el autoritarismo, ¿verdad? Entonces, es posible que de esta pandemia las clases dominantes, ya lo están impulsando, terminen por generar una sociedad cada vez más vertical, más autoritaria, más jerárquica. Fíjense que en este momento, este hombre, el doctor Lasalle, que él fue secretario de Estado en España para la Agenda Digital en Cultura, tiene un libro interesante que se llama Ciber Leviatán, o sea, cómo se crea un Estado policial global a través de la Internet. Dice, acá hay un problema con las clases medias, porque hemos asumido que la salud pública es la prioridad, y por lo tanto la seguridad que debe prevalecer sobre una libertad que ha perdido su dimensión pública para confinarse en el espacio privado. O sea, que en el espacio privado somos libres, pero ya no en el espacio público. Y dice más, dice, vivimos en una sociedad de clases medias debilitadas en sus resistencias emocionales frente a la adversidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa cultura de clases medias, porque esa conciencia de clases medias, que hoy se han extendido en el mundo, más allá de los ingresos, la clase media es el mundo a imitar, incluso por parte de los sectores populares, esas clases medias reclaman seguridad. Porque lo poquito que han conseguido y acumulado, ¿verdad? Porque aunque vivan precariedad, asumen como estando en un escalón superior al resto de la población, a los sectores populares. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque es ese sector de clases medias, cuya cultura empapa a toda la sociedad, que busca imponer o asumir, porque esto viene del Banco Mundial y de las élites, asumir e imponer a los demás la lógica de la seguridad. Y este hombre plantea que este tema de la salud está emparentado con el tema de la seguridad. Y esto es muy importante para países como los nuestros, donde la seguridad se ha hecho carne en un sector tan importante de las sociedades latinoamericanas. Entonces, tenemos un segundo tema, que es que el autoritarismo, que la tendencia a una sociedad vertical, está dominando hoy en el mundo. Es una de las tendencias que domina hoy en el mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si salimos de esta crisis con los movimientos sociales y populares más debilitados y los movimientos del capital más libres y más jerarquizados y más autoritarios, entraremos a una situación en la cual la emancipación, en la cual la liberación de los pueblos, en la cual la justicia social será cada vez más compleja. ¿Verdad? Podemos salir de esta crisis con un equilibrio más o menos similar al que había antes, que ahora me detendré en cómo yo lo veo, a una situación de desequilibrio mayor a favor de las clases dominantes o no. ¿Qué pasaba antes? Fíjense que la pandemia se declara días después del 8 de marzo, en donde millones de mujeres y de hombres en el mundo salimos a las calles contra el patriarcado. Pero no solo contra el patriarcado, es todo un proceso de resistencia al capitalismo, al neoliberalismo, de énfasis en la lucha antirracial, antirracista y anticolonial. Entonces, no es un proceso cualquiera el que estábamos viviendo. En la medida que el feminismo y los pueblos originarios y negros ponen en la mira el patriarcado y el colonialismo, debilitan el capitalismo. La pandemia surge en un momento, en uno de los momentos, en el que se va adivinando un esquema social en el mundo global de mayor debilidad de los estados-nación y de las élites dominantes. Si los estados-nación se debilitan, que era el proceso que estábamos viviendo, el poder de las élites dominantes también se debilita, porque las élites se agarran del estado-nación como instrumento para controlar a los de abajo y para mantenerse en el poder. Entonces tenemos, fíjense, dos momentos muy interesantes, ¿verdad? Un tránsito de la hegemonía de Occidente a Oriente y una tendencia a la crisis de dos pilares sobre los que descansa el capitalismo, como el patriarcado y el colonialismo. Ahora, fíjense que los principales países de Occidente, independientemente de que gobierne la derecha o la izquierda, a diferencia de China, de Corea, de Japón, que asumieron la pandemia con diferentes estrategias, pero con una estrategia en cada lugar firme, China fue la de erradicar la pandemia radicalmente, Corea y Japón tuvieron otras actitudes, pero que van al mismo destino. Los grandes países de este continente, México, Brasil, Estados Unidos, diría más, Italia, España, Alemania lo dejaría aparte, vacilaron, fueron y vinieron, aún hoy Brasil con Bolsonaro, Bolsonaro quiere dejar las escuelas abiertas y no cerrar los restaurantes y las empresas, porque sus amigos empresarios se lo piden, no tiene otra razón, y porque no valora la importancia de la pandemia, y no quiere hacer gasto público y gasto empresarial para sostener a esos millones de personas que no van a poder trabajar. Entonces, los estados de occidente, los más importantes, vacilan en las medidas a tomar, lo que demuestra un debilitamiento de estos estados y, por lo tanto, del poder de la clase dominante, de la burguesía. Fíjense que en Brasil hay 50 millones de informales, en Colombia debe haber, la mitad de la población trabajadora debe ser informal, calculo yo. ¿Quién va a sostener a esas vendedoras de mercado, a esos vendedores ambulantes, a todo ese precariado cuando la economía se paralice? ¿Qué respuesta les va a dar el Estado? ¿Verdad? En Brasil les dan a los informales 40 dólares mensuales, un dólar por día, para toda una familia. Entonces, y Brasil ha tomado alguna medida, Colombia, ¿qué va a hacer? Ecuador, ¿qué va a hacer solamente confinar a la gente en las casas? ¿Qué beneficio? ¿Cómo va a compensar a esos millones? Porque América Latina no es Italia, no es España, donde hay un Estado que tiene recursos, pero además, donde la informalidad es una mínima parte de la sociedad. En nosotros es la mayor parte de la sociedad. Todo ese sector que vive informalmente, que no tiene contrato laboral, que no tiene sindicato que lo defienda, que no tiene seguro de desempleo que ampare durante un tiempo a la población, está en una situación muy difícil, ¿verdad? Entonces, estamos necesitando comprender que estamos desnudos en América Latina frente a esta pandemia, porque la transición hacia Asia y el debilitamiento de los Estados-Nación, la incertidumbre de las élites, las élites se mueven entre decir ¿qué seguimos? ¿el ejemplo chino o el ejemplo de Trump? Son dos ejemplos muy distintos. Trump quiere levantar porque Trump le preocupa más que nada la economía, claro, es un millonario, es un empresario. En Italia, la confederación de la industria, muy poderosa, impuso al gobierno en una situación en la cual tú no puedes salir a la calle, ¿verdad? salvo para hacer una compra justificada con un documento y las empresas continúen abiertas y los obreros trabajando. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Combatimos la pandemia o no? ¿O confinamos a una parte de la población a la que se proteja y los otros que son carne de hospital, carne de cementerio, los obreros y las obreras? Bueno, en esa situación están las élites, el país que ha tomado decisiones muy lúcidas pese a que tiene una economía precaria, es Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ha tomado decisiones razonables y otros como Brasil, como México, gobernado supuestamente por el centro izquierda, no ha hecho nada. El presidente de México, López Obrador, sale con una estampita de la Virgen porque la Virgen nos va a proteger de la pandemia cuando tiene millones de personas que no sabe qué hacer. Aunque, por suerte, la alcaldesa, la gobernadora de la Ciudad de México, sí ha tomado medidas lúcidas e inteligentes. Estos dos fenómenos que veo a escala global nos llevan a pensar que los sectores populares estamos en una situación muy compleja. Y el tercer y último aspecto que quiero tocar son los movimientos, los pueblos en movimiento. Primer punto, la situación es extremadamente compleja, las clases dominantes dibujan delante de nosotros un panorama de dominio, de militarización, que ya lo han hecho tantas veces pero ahora la profundizan, de encerrarnos en nuestras casas, que cada uno se arregle como pueda, y de policía y militares en la calle. Es lo que está pasando en Ecuador, es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando en todas partes, incluso en mi país, acá en Uruguay. Ante eso, los movimientos paralizados no pueden hacer manifestaciones, no pueden hacer protesta, no pueden hacer actividad pública, ni siquiera reuniones, y si nos reunimos vía internet el Estado se entera y si pergeñamos alguna actividad la van a intentar bloquear. entonces yo creo que esto impone una profunda reflexión y nos lleva a pensar primero que hay pueblos que se prepararon para esto, aún así tienen dificultades como el zapatismo, hace cinco años nos habían convocado a conversar sobre la hidra capitalista y sobre el colapso civilizatorio que tenemos encima, ¿verdad? Y bueno, algunos respondimos de una manera, otros de otra, y yo creo que algunos pueblos, sobre todo los pueblos originarios, afros, indígenas, y los campesinos que tienen tierra, que tienen agua, están en una situación determinada. Nosotros en las ciudades ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en nuestra casita dependiendo del policía que nos deje salir y de si tenemos algún ahorro? ¿O algún ingreso? ¿Y si no lo tenemos ¿qué? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Entonces yo creo que acá se nos impone un desafío muy fuerte en una situación muy precaria y sobre todo en una situación nueva. Yo digo que en este momento esto que vivimos es un campo de concentración a cielo abierto. Lo hemos hablado más de una vez. Y que en ese campo de concentración no vale la democracia no valen las elecciones de hecho en muchos países se van a prorrogar y probablemente por un buen tiempo no por una semana o dos no valen los derechos ¿qué derecho podemos hacer valer hoy? ¿el derecho de reunión? ¿el derecho de manifestación? ¿la libertad de prensa? ¿qué derechos vamos a hacer valer hoy? Entonces yo creo que cada uno en su casita conectados por internet nos sirve y lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestro territorio con nuestros vecinos con nuestras vecinas en nuestros espacios y organizarnos organizarnos son muchas las necesidades que hay no hay tapabocas no hay alcohol en gel en los barrios populares no hay agua limpia no hay alimentos entonces todo eso tenemos que procurarlo y va a salir de la actividad popular de la organización nuestra en el territorio y esta organización no puede ser muy abierta si estamos en un campo de concentración los guardias del campo no pueden enterarse de lo que estamos pensando o haciendo los guardias del campo tienen que hacer tenemos que venderles que estamos tranquilos que estamos bien pero tenemos que estar organizados no podemos visibilizar nuestra organización y a mí me parece que si nosotros hacemos mucha bulla de que estamos haciendo esto o lo otro nos van a neutralizar cuando quieran ¿verdad? entonces tenemos que organizarnos primero en el territorio con nuestros vecinos con personas que no conocemos ¿verdad? y que muchas veces este aunque convivimos vivimos en un lugar de hace tiempo no tenemos una relación ni estrecha ni buena la indiferencia es una de las peores cuestiones en este momento pero tenemos que organizarnos organizarnos y tomar iniciativas pequeñitas compartir lo que tenemos los saberes que tenemos capaz que en el grupo somos grupos pequeños 20 personas o así o más si se puede pero no masas de miles acá el sindicato no sirve ¿verdad? puede servir en otro momento pero no en este puede servir como apoyo logístico pero no como base organizativa territorial juntarnos capaz que hay una maestra que puede ayudar con los niños capaz que hay una enfermera o alguien que trabaja en salud y tiene algún conocimiento o como llegar a obtener medicamentos lo que quiero decir es que en estos momentos si consideramos que estamos en un campo aún en el campo de concentración podemos actuar con autonomía tomar decisiones juntarnos con otros y con otras dar pasos concretos hacia una situación que mejore el momento en el que estamos lo peor que podemos hacer es quedarnos solos en casa y lo que quiero agregar ya medio para terminar es lo siguiente esta epidemia esta pandemia no es un paréntesis que comenzó ahora y que se cierra cuando decidan levantar las medidas no esto es un periodo histórico nuevo que llegó para quedarse Alberto Fernández el presidente de Argentina está hablando de que el pico en Argentina de los infectados va a llegar en mayo y en Italia que va por delante de nosotros están hablando de levantar las medidas a fines de julio o sea las medidas estas van a durar meses tres cuatro cinco seis meses después la levantarán pero probablemente luego vuelvan a ponerlas por otro motivo o por este mismo porque hay algunos reinfectados en la medida que el capital descubra que puede seguir acumulando teniéndonos encerrados esto es un negocio redondo entonces nosotros tenemos que pensar territorialmente autónomamente de organizarnos y de vivir autónomamente y en el largo plazo insisto esta pandemia la situación que genera la pandemia llegó para quedarse entonces tenemos que ser previsores tenemos que organizarnos en los barrios abajo con tranquilidad sin hacer mucha bulla de lo que hacemos pero siendo efectivos confiando en nuestros vecinos aunque no voten o aunque voten al contrario del que creemos yo me he encontrado en mi vecindario somos 16 familias con algunas tenemos buena relación con otras casi no nos hablamos como pasa en cualquier vecindario me he encontrado que la mujer más activa y que propone hacer una olla popular es una persona que es de derecha pero está en todo o sea no es que sea de derecha vota en la derecha que es distinto y los compañeros que ponen banderas y pancartas de la izquierda están esperando órdenes en sus casas no toman ninguna iniciativa o sea que lo ideológico aquí no es central yo quiero ver a la gente cómo se comporta y de ahí deducir si puedo confiar en ella o no de modo que sintetizando transición hegemónica por lo tanto una situación de mucha inestabilidad debilitamiento de los estados nación y militarización como parte de ese debilitamiento vivimos en un campo y en ese campo de concentración tenemos que organizarnos sobrevivir organizar la vida organizar la libertad colectiva tenemos que entender que cada uno solito en su casa no supera esta situación y que para superarla hay que juntarse con otros y con otras y actuar colectivamente actuar colectivamente en un territorio en base a las necesidades más urgentes y más importantes que tenemos esto no es un recetario es una reflexión en voz alta a los compañeros y compañeras de desde abajo y a los que están escuchando esta transmisión muchas gracias y espero que sigamos en contacto durante todo el tiempo que podamos de desde abajo Gracias por ver el video.